Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Yo soy José. Y esto es Cucha que te diga. Jati. Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo, como diría antiguamente, mamá tatuada, Irina, rastro grande. Claro, es como Yurena. Se ha cambiado un montón de veces de nombre. Y eso, vamos a hacer hoy un vlog. Un vlog, ¿no? Un vídeo de ese. Bueno, la Alicia ahora a mí le llama vídeo de sentado. Pero por mamá tatuada. Ah, también. También, sí, sí. Bueno, y venimos a anunciaros nuestro próximo concierto. ¿Verdad? No, te parece... Yo vengo a Omar Marquez hoy. No, no, te parece a Harry Potter. ¿A Harry Potter? A Harry Potter, te faltan y el Leo. Hazme cosita porque de ahí no, no he estado tranquilo. Y nada, y eso, y venimos a... para que tengáis vídeo mañana. Y a contaros así una serie de cositas. De cuestiones. Porque mira, hay una... yo creo que haciéndolo así en un vídeo lo va a ver más gente y va a quedar más claro que si se lo contestamos a una y... porque a lo mejor el resto no vaya... El mensaje, no lo dice, ¿no? Claro. Si se lo contestamos en un comentario a cualquiera de vosotras, las demás no vais a leer ese... o los demás no vayáis a leer ese comentario. Aunque yo me doy cuenta de que la gente, es verdad... Y te está interactuando mucho y me gusta, ¿eh? Sí, a mí me gusta, me mola. Me gusta mucho que interactúeis. Porque yo suelo ver los comentarios, aunque le insista de que él comente... Hoy ya no hemos puesto ardidas, ¿no? Sí. Hoy ya tenemos... Yo creo que hay algunos atrasados. Pero se han atrasado de mucho tiempo. Sí, de a lo mejor 3-4 semanas. Ajá. Entonces no estamos ardidas. Bueno, hay 8. Según esto, hay 8 y me parece que han entrado nuevos. Entran nuevos. Sí, sí. Los 8... En estos últimos momentos. Porque es que hoy ya nos pusimos a contestar todos los comentarios. Yo por un lado y José por otro. Vale. Bueno, a lo que tú venías a referir, ¿cuáles son las cuestiones? Pues la primera. Porque hay mucha gente que sigue preguntando. Lo que pasa que es que... ¿Cuál es la pregunta? De sobre el padre Francisco. Ajá. Que digo, qué buena gente. Es un cura. Que nos sigue. Nos sigue porque él vive con su madre. ¿No? Y entonces es un sacerdote. Tampoco podemos dar muchos pies, José. No. Sí, porque él lo ha comentado a otra... A otra... Persona. Persona se lo ha comentado. Que eso de que es un cura que... Que mirad, le dijimos que hay un gracia a él y a la madre. Y que consume mucho YouTube, como le dije. Y eso y... Y comentando que eso de que... El padre Francisco, Paco, para los amigos... Pues... Os comenta mucho lo de... Que veáis que sí, verdad, que nos ayuda mucho el que se vea los anuncios. Hombre... Porque eso económicamente, pues... Se nota. Se nota, claro. Entonces, bueno, nosotros no decimos nada. Pero mirad, ya que lo dice Paco... No lo decimos nosotros, lo dice Paco. No nos vamos a callar. Y otra cosita es porque no hemos hecho vlog en estos días. Porque yo estoy maluscón, Mari. Maluscón, pero maluscón. Entonces, eso. Yo estoy maluscón. José ha salido, pero... No he grabado. 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 No diga, he grabado poquito cuando no ha grabado. Porque ha ido al médico. Ha ido al cirujano de la espalda. Y no ha grabado porque no ha grabado. No ha grabado. Pues, hombre, tú tienes su porqué. Porque iba al cirujano, iba a... No le he echado cuenta a mi niño que está... Lo escucha hablar. Sí, le hago cositas. Sí, pero él no le ha echado cuenta. Muy bien. Bueno, que este está muy bien. Sí, gracias a Dios, sí. Este está muy bien. Vino la veterinaria. Que eso también lo preguntáis por los comentarios. Que como está Leo, vino la veterinaria. Bueno, pues... Venga. Que los perros han salido corriendo porque la vecina ha llamado a su puerta. Es que es tan insoportable. Escuchan el pedo de una mosca. Y hasta... Bueno, que... ¿Dónde nos habíamos quedado? Que no habías grabado. Ah, eso que no había grabado. ¿Por qué eso? Que no había grabado. Porque iba en el taxi al médico y no me daba corte grabar el taxi. Qué tontería. Porque eso es como hago yo. Coger el teléfono, te pones así que se ve el paisaje. Y después nos meto musiquilla y parece que nos sacamos de paseo. Y luego en el hospital. Porque hoy he ido a ver a mi curro. Hoy he ido a ver a mi curro. Hoy he ido a ver a mi curro de mi alma. Que para los antiguos mi curro es mi cirujano. Para los antiguos no se dice para los nuevos. Para los nuevos. Es que ya en el vídeo de... En el último que te grabé está bien para los antiguos. Y digo, ¿qué habla esto? Los antiguos. Para los nuevos. Para los nuevos es su cirujano. Mi curro es mi cirujano de la espalda. Y entonces pues hoy tocaba revisión y hoy lo he visto. Hoy lo he visto y hoy no me duele nada. Hoy no me duele nada. Llego, qué gorro eres. Estando yo delante en cuerpo presente. Hoy no me duele nada. Leo, ponte aquí con papá. Ponte aquí, churrita. Y nada, que todo está muy bien. Eso, eso no importa. Todo está muy bien. Me han hecho rayos. Y... Porque teníamos la duda, sobre todo José, de que cuando se pegó el porrazo lo de la cafetera... Que... Me hubiera hecho algún daño o algo. Entonces pues ya se ha quedado tranquilo de que esa operación está súper bien hecha. Y es que es verdad. No ha tenido... Además me ha gustado mucho porque tenía una muchacha también, o sea, una chavala que... No una residente, sino... No sé... ¿O otro tipo de enfermera o sea? Sí, no, era una médica. Otra médica. Que estaría empezando a hacer la residencia o algo. Y explicándole y le dice, porque mira qué columna más bonita. Cómo ha quedado que no sé qué yo. Mi columna. Mi columna más bonita. Me duele mucho, pero mira qué bonita es. Qué bonita. Y nada, que he estado todo muy bien. Para lo único que para el dolor. Van a intentar subir un poquito la dosis. Bueno, de hecho, hay que decidir las cuotas como son. La tita reme. En todos los vídeos tiene que salir. Bien, voy a hablar con mi tita. Porque es que mañana resulta que tengo que volver ahí a... Cuéntanos, estábamos contando el hecho de que la han subido la medicación. Ah, me han subido la medicación. La han subido la medicación porque ya sabe de que él toma MST, que es una morfina así en hospital... ¿Cómo se dice? Hospitalaria. Esto. Que es más fuerte y entonces le han puesto también el tramador. Y con un refuerzo de cebredol. Sí, eso es lo que he tomado. Entonces le han quitado el cebredol. Y me han puesto el fentanilo, los parches de fentanilo. Es verdad, los parches de fentanilo. Aún así, el viernes tengo cita con las médicas de cabecera para ya cuadrar... Para que sus médicas... Porque los médicos de cabecera, por regla general, en todo tipo de medicación fuerte, es la que te pauta cómo te tienes que tomar la medicación, qué cantidad y demás. Claro, porque los cirujanos normalmente... Saben operar. Saben operar y luego aparte recetan por protocolo, ¿sabes? El decir, bueno, yo sé que esta medicina vale para esto, que esto es para el dolor, que esto es para el otro. Pero que en verdad es la médica de cabecera la que os tiene que llevar, como en el caso de él, toda la medicación para saber por qué cantidad, el tema de la tensión... Porque estuviste también el lunes. Estuviste en la médica de cabecera el lunes. Que ahí estás a poco grafo. El lunes también estuve en la médica de cabecera. Para, sobre todo, para el tema de la tensión, como le han cambiado las pastillas de la tensión, pues para regulársela. Y para que ella me viera y organizó ella un poquito el historial, lo renovó un poquito el historial... Claro, porque el tema ese de que al final la medicina, como la teníamos... Estábamos acostumbrados, va a desaparecer, ¿eh? Sí, sí. Porque se va a acostumbrar a esto, a la llamada por teléfono, que me parece muy bien para no saturar, pero cuando uno está malo... Por ejemplo, a mí, José le comentó cómo estaba yo, con el tema de las decidas, porque es que en verdad no me da fiebre harta ni nada, solamente es la febrícula, pero a mí me deja matado. A mí me deja muerto matado. A mí eso, y el dolor de cabeza es algo que... Él está con 38 de fiebre y está tan normal. Y haría blog... Ahora está con 37 y tres décimas, bueno, pues esas tres décimas tú le dices... Con 37 ya estoy yo llamando a mi madre, ¿verdad? Sí, sí, me pongo más fatal. Entonces, pues eso. Yo no sé cómo estará organizar los centros de salud por ahí, por vuestras ciudades, pero yo eso lo veo bien... Comentar aquí en comentarios qué os parece, o qué os está pasando, porque a nosotros en particular, él estuvo por lo menos dos semanas buscando la aplicación para ver si había una opción, para que lo viera personalmente y no daban opción. Llamaba al centro de salud, no daban opción. Y entonces, pues al final tuvo que irme, no más que la médica es un encanto. Porque, primero, aquí lo que es que cuando te coges cita para tu médico de cabecera... Te llama. En realidad lo que estás cogiendo cita es para que tu médico de cabecera te llame. Te llame, ya está. Y ahora tú te dices... ¿Cómo ha pasado con el tema del COVID? Te dice tu médico, ¿qué te pasa? Y ahora, pues esto, lo otro, arriba, vamos. Y dependiendo de lo que hable contigo, pues te dice o 20 o no 20. Entonces, yo creo que ese sistema está bien que se perpetúe... Coge el león. Sube, cariño mío. Bueno, que dejen ese sistema para gente de receta y la gente que está enferma, porque, por ejemplo, para ir por receta, por lo mejor a ti mismo es un trastorno tenerte que vestir, tenerte que esto... No, eso está bien, eso está bien. O sí, por teléfono mismo. Pues mira a don fulanito o fulanita, si tienes confianza con el médico, que me tienes que renovar esto, esto y esto y esto. Y ya está. Y no tienes mayor trabajo ni para ti ni para el médico. Y así vas aligerando. Pero que al final, todo lo que... Por ejemplo, este es mi pensamiento, ¿eh? Todo lo que decimos que aligeramos, al final también acomodamos. Acomodamos y terminamos perdiendo el usuario. Porque si te encuentras malo, tú necesitas que te vean en ese día. Hombre, claro. Y no es como antes que te vas y te ven. No, no te ven. Ahora cuesta muchísimo trabajo. Entonces, pues eso, pues él le dijo, le estuvo comentando como yo me encontrara. Y entonces, pues este viernes, pues si no estoy bueno ya, porque hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Hoy es martes. Entonces, que si el viernes no estoy bien total, que vaya. Que vaya para que me hagan analítica, porque en fin, que estamos con... Es un enfriamiento, es un enfriamiento, pero a lo mejor puede ser otra cosa. Porque en verdad no tengo síntomas, no tengo todo. No tengo... Nada, no es puta. No, no moqueo, no. No tiene riesgo. Solamente es eso, la febrícula esta y el malestar este que te deja después en el cuerpo. Es como si hubiera visto un mosquito. Un mosquito. Entonces eso, pues si no me encuentro mejor, que yo me sigo encontrando igual de chonco. Por eso me he puesto, porque me ha afeitado una poquita, cuando me he pasado la máquina. Pero la cabeza, me he puesto la corra, digo, porque no es de decoro. Yo no, porque me han dicho que estoy sexy, como un pelito y no, y no me he pasado la eso. Y nada, y esto es el planteamiento de... Sí, cállate que me va a hacer esto mañana. Bueno, esto lo voy a contar. Porque aquí resulta que como ahora me está viendo medio hospital de médico. El día 1 de diciembre me ve el de riesgo cardiovascular. Y ahora resulta que tengo una analítica, que el día que ese hombre me vaya a ver, pues tiene que ver esa analítica. Yo la analítica, ¿qué pasa? La carta con la cita la recibo ayer. Y a mí en su momento me dijeron, en tu mismo centro de salud te puedes hacer esta analítica. ¿Vale? Como la recibí ayer, pues esta mañana acogecita. Digo, mira hija, me pasa esto, pero para que me la des para mañana. Porque es que resulta que el médico necesita los resultados del día 1 de diciembre. Y ahora tal y como coge la musacha el papel dice, esta analítica aquí no se puede hacer, hijo mío. No te podemos hacer sacar las muestras. Porque es que es una analítica que viene en una serie de muestras, de tubos, que esos tubos tal y como te lo sacan, lo tienen que ultracogelar. Y eso aquí, eso no lo podemos hacer. Esto te lo tienes que ir hacia el hospital. O sea que mañana Pepito, y como me dicen en mi barrio, tiene que darse el madrugón para estar a las 8 de la mañana en el hospital, pedir el favor de que me saquen la sangre y las cosas, porque la sangre en el hospital también va por cita. Así no es la vida, pero bueno, escúchame. ¿Y por qué no pediste el número de la cita? Porque a lo mejor una cita para el día siguiente. Porque me di una muchacha que no. Dice, vete mañana a las 8. Ah, por eso digo, porque si, vamos a ver que lo veo bien, vuelvo a decir, porque todo con cita es para tener las cosas un poquito más controladas. Pero claro, si eso pues lo hubieras dicho, dime el número de la cita para no ir y te digan, pues toma el número a las 8 de la mañana en ayunas, te vas a dar el número y dices, pues llama, aunque sea de aquí de afuera. No, no, me dió el número, me dió la chavala, me dió el número de la cita y todo. Claro, yo te aconsejo, me dice la chavala, yo te aconsejo que te vayas mañana, temprano. Es que, escúchame, eso también es, cada uno hay que ser responsable con uno mismo. Y si tú mañana vas y no te sacan la sangre, va a decir, hay el hospital, o hay el organismo, cómo está la sanidad. Pero tú te hubieras llamado cuando te dieras el número de teléfono, o no te hubieras ahorrado el y mañana. Hombre, pero si mañana... No, estos son los ejemplos, estos son los ejemplos que yo muchas veces digo, digo que no se puede decir a la ligera. ¿Cómo está la seguridad social? Vamos a ver, si hay un protocolo, unos pasos a seguir, hay que seguirlo, no, hacer lo que te dé la gana. Y después decir que, o que mal está la seguridad social. Pero, no, 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 no hay que sacar donde... No, yo soy el primero que cuando la critico, la critico, y cuando la defiendo, la defiendo. Pero bueno, que esto también es a lo que me vengo a referir. Otra cosa mariposa. Bueno, pues va a quedar un vídeo cortito. Cortito, cortito, cortito. Porque la verdad es que no tenemos más cosas que contaros. Yo he estado malito. A él ya lo que ha comentado, es lo que ha hecho. No ha grabado. Que eso es lo que yo le estaba diciendo. Digo, José, porque queremos hacer el blog más. O más blog. Claro, es más blog. Es un blog diario del 1 de diciembre al 25 de diciembre. Sí, por cierto. Blog diario. Y entonces, lo que yo digo, José, hay que tener ahí... Sí hay que tener la cosa de grabar todos los días, no como ha hecho hoy. Pues ahí vamos a tener que grabar a mi madre, a mi tía, a la vecina del quinto, a la del otro. Bueno, pues nada, espero de que os haya gustado el vídeo comentando así las cuatro cosillas y ya está. Suscribiros. Dadle a like. Y comparte. Y dadle a la campanita. Eso, y que ya nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Así no se hace. Se dice. Nos vemos en un próximo vídeo. Ha 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 ¡Gracias!